Mi abuelo solía contarme historias de cuando era niño. En su pueblo no había carreteras, coches o camiones, así que tenía que caminar por horas para llegar a la única escuela que había. Ya de grande, él decidió seguir caminando porque lo hacía sentirse más joven y fuerte, pero sobre todo, le recordaba de dónde venía. Ahora me doy cuenta que mantenerse activo y saludable es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos, y ojalá mis nietos también puedan escuchar mis historias mientras caminamos por el parque. Gracias.